Hola, somos Carlos y Eva y estamos atrapados en Nepal, uno de los países más pobres del mundo sin poder regresar a España. Como nosotros, hay cientos de turistas en este país, entre ellos más de 50 españoles que nosotros sepamos. Cuando la crisis del coronavirus se estalló, nos encontramos en las montañas, haciendo el trekking. De un día para otro, todo cambió y decidimos volver lo antes posible a Kathmandú, la capital. Para ello tuvimos que volar en una avioneta, despegando desde el aeropuerto más peligroso del mundo. Y tuvimos mucha suerte, ya que un día después cancelaron todas las avionetas, los autobuses dejaron de operar, el país quedó incomunicado. El único aeropuerto internacional del país cerró sus puertas y nos cancelaron el vuelo de vuelta a casa. Somos unos afortunados, ya que una familia de arenepalís nos abrió las puertas de su casa. En febrero habíamos hecho un voluntariado enseñando inglés en un colegio que ellos dirigen y teníamos la suerte de conocerlos. Pero no es el caso de muchos otros turistas. Es difícil encontrar hoteles abiertos. Es imposible encontrar restaurantes. Aquí no hay supermercados tal y como los conocemos en Europa. Solo hay tiendas pequeñas o mercados y están cerrados. Muchos españoles tienen dificultades para encontrar comida. Contactamos con la embajada y todos los que nos respondieron es que vayamos lo antes posible a la capital. Único lugar de salida del país. Pero no dan más información y es imposible llegar a la capital. No hay transportes. Mientras tanto, la embajada alemana ya ha fletado un avión de vuelta a casa para mañana. Se ha preocupado de pasar listas actualizadas sobre qué hoteles están abiertos. Ha organizado transportes para reunir a todos los alemanes en la capital. La embajada francesa también está haciendo progresos. Pero desde la embajada española solo nos comunican que están trabajando en ello. Queremos regresar cuanto antes a España. La situación en Nepal, ya precaria de por sí, no va a hacer más que empeorar día tras día. Al hablar con los locales, creemos que en el país habrá escasez de alimentos. No nos parece justo estar aquí, comiéndonos su comida que les va a hacer falta. Si enfermamos, también les quitaremos sus camas de hospital que ya son insuficientes de por sí. Por eso queremos regresar. Nosotros tenemos todas las necesidades cubiertas, pero hay españoles que pasan todo el día preocupados. ¿Dónde vamos a dormir hoy? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a conseguir llegar a la capital? ¿Qué pasa si me caduca el visado? ¿Cuándo podré volver a casa? Nosotros, que tenemos tiempo, hemos querido hacer este vídeo por ellos. Queremos que la embajada española se ponga las pilas, que nos facilite información como están haciendo otras embajadas. Queremos que nos ayuden a volver. Por eso os pedimos que por favor difundáis este vídeo y nos ayudéis. Muchas gracias.